El secretario de Gobierno, Roberto Rodríguez Azat, aseguró que darán seguimiento a los casos de mujeres que manifestaron el día de hoy. Dariana Quintal Narváez, madre afectada, manifestó que continuará su lucha hasta que le devuelvan a sus hijos. El delegado de la Secretaría de Educación Pública, Wilber Chí Góngora, informó que el 11 de julio aplicarán pruebas a docentes. Esto y más hoy en Notivisión. Noticias Canales Si lo prefiere, nos puede visitar en nuestro portal www.canal10.tv, donde también podrá disfrutar de nuestra programación completamente en vivo. Y ahora sí, vamos con la información. Les comentamos que contrario a lo que los empresarios han expuesto por los cambios a las reformas estructurales, El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Vidergay Caso, manifestó que esto sí está funcionando. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Nicolazo, negó que las reformas estructurales no estén funcionando como lo ha denunciado el sector empresarial yucateco en varias ocasiones. En entrevista, el funcionario federal indicó que las reformas estructurales están dando sus primeros resultados y están abaratando la vida de las familias mexicanas. Si lo vemos, por ejemplo, en la atracción de inversión extranjera, tuvimos el mejor primer trimestre en la historia en la atracción de inversión extranjera, estamos viendo anuncios muy importantes, por ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones, está en marcha la implementación de la reforma energética, se ha reducido el precio de la luz para las familias, ya no sube el precio de la gasolina, desapareció el cobro de larga distancia nacional. Es decir, las reformas empiezan a tener resultados ya no solamente en cambios de leyes o cambios de la Constitución, sino que se reflejan en el bolsillo de los mexicanos. Señaló que la reforma hacendaria ha logrado que se disminuya de manera muy importante la dependencia de los ingresos petroleros. Y eso se volvió muy relevante muy pronto, ante la caída drástica en el precio del petróleo. Recordemos, en 2012, el 40% de los ingresos del gobierno mexicano eran ingresos petroleros. Ahora, debido a la caída del precio del petróleo y también de manera muy importante, gracias a la reforma hacendaria, solamente 16% de los ingresos del gobierno federal son ingresos de petróleo. Esto quiere decir que la reforma hacendaria está cumpliendo uno de los objetivos más importantes, que es contribuir a la estabilidad de la economía nacional. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domití Laco, Notivision. De igual manera, Luis Vidergay, caso secretario de Hacienda y Crédito Público, informó que se han integrado al régimen de incorporación fiscal 4.4 millones de contribuyentes. Más de 12 millones de nuevos contribuyentes se han adherido a la base tributaria en el actual gobierno federal, informó el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Vidergay, caso, durante el evento Crezcamos Juntos y entrega de tabletas con Canaco. Ante el gobernador Rolando Zapata Bello, funcionarios federales y estatales y líderes empresariales, Vidergay, caso, dijo que dicha cifra representa un incremento del 24%. En el caso del régimen de incorporación fiscal, precisó que ya se tienen 4.4 millones de contribuyentes. Pero no solamente importa el número de contribuyentes, importa que los contribuyentes, que los ciudadanos decidan cumplir con sus obligaciones. En el mes de abril de este año tuvimos un incremento muy sobresaliente de 20% comparado con el año anterior en el número de declaraciones que presentaron las personas físicas para cumplir con su obligación anual. Vamos en la ruta correcta. Los resultados son alentadores, pero son apenas eso, primeros resultados alentadores. Tenemos que seguir trabajando con enorme energía, disciplina y tenacidad en promover la legalidad, en promover la formalidad. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo a través de la estrategia Crezcamos Juntos. Anunció que será Yucatán el primer estado en el que inicia el programa de ventanilla única del SAT y el IMSS para que los contribuyentes se puedan dar de alta. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Mérida, José Manuel López Campos, resaltó los beneficios del programa Crezcamos Juntos, que permite acceso a créditos para vivienda, salud y seguridad social, financiamientos, entre otros beneficios. Explicó que junto con dicho programa también surgió la entrega de tabletas con Canaco, que permite a las microempresas un mayor control de sus operaciones financieras. En esta ocasión, se inició la entrega de 2.000 de estos equipos para igual número de contribuyentes. Conectar a los microempresarios a la era tecnológica para modernizarlos y hacerlos más competitivos mediante la incorporación de tecnologías de la información y comunicación no ha sido una tarea fácil, pero estamos seguros que este es el camino correcto. A 10 meses de su lanzamiento, hoy hay en el país 15.000 micro y pequeños negocios que ya están conectados a la tecnología porque se atrevieron a dar ese gran paso. Con esta herramienta, cada uno de los dueños de esos negocios están ahora en posibilidad de facturar desde el portal del SAT móvil de forma gratuita, recibir pagos con tarjetas bancarias, con una comisión muy competitiva, vender tiempo aire, recibir pagos de luz, pagos de teléfono y agua, entre otros. Posteriormente, Nacional Financiera anunció que para este año se tiene como meta en Yucatán aumentar un 15% los financiamientos otorgados mediante el programa de caravanas del crédito que el año pasado rebasó los 6.000 millones de pesos y benefició a 25.000 clientes. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Y mientras tanto, la Cana Sintra aprovechó la visita del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y expuso algunas peticiones. Ampliar la base de recaudación a través de la inclusión del comercio informal para lograr estabilidad en la regulación tributaria, aumentar la inversión en empresas mexicanas y la infraestructura del país, así como una aplicación oportuna del gasto público, son algunas demandas que la Cana Sintra planteó al secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, durante su visita a la ciudad para inaugurar las caravanas del crédito de Nacional Financiera. El presidente de la Cana Sintra, Yucatán, Mario Can Marín, reveló que el sector empresarial está preocupado por la reforma fiscal, con fines claramente recaudatorios, ya que no ha logrado ampliar la base de recaudación, sino al contrario, asumido en la oscuridad de la informalidad a más contribuyentes. Dijo que las reformas se han traducido en una excesiva carga administrativa para las empresas, con el llenado de formatos y la validación de documentos, por lo que la simplificación administrativa se traduce en menos trabajo para la autoridad, más no para las empresas. El dirigente empresarial precisó que la reforma fiscal no deja de tener cambios, a pesar del ofrecimiento de que no los tendría, y la aplicación de la recaudación vía los contribuyentes cautivos, ha afectado los ingresos de los consumidores con incrementos que serán inflacionarios. Precisó que el impacto económico de las reformas estructurales no reluce en el bolsillo de los consumidores, y resulta contradictorio el avance macroeconómico que argumentan las autoridades con el impacto real en la microeconomía. Añadeó que el sector empresarial requiere acciones de gobierno que estimulen y complementen la inversión en Yucatán, estímulos y apoyos que permitan modernizar los procesos, para participar de una mejor manera en la competencia global. Con imágenes de Víctor Bicap y Úrgina Vazelis, Notivision. Bueno, pues a continuación les tenemos las condiciones climáticas para estos días, para que usted también pueda tomar sus precauciones. El establecimiento de una vaguada y la entrada de aire marítimo tropical proveniente del Mar Caribe y el Golfo de México, generarán lluvias sobre la península de Yucatán, principalmente por las tardes, de acuerdo con información del Centro Hidrometeorológico Regional de la Comisión Nacional del Agua. Según el pronóstico, dichas condiciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento fuertes en zonas de tormenta. Pese a estas condiciones, el calor no dará tregua, pues esperan temperaturas calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas por la noche, las cuales podrían alcanzar los 38 grados centígrados. Asimismo, se prevén mínimas de 20 a 24 grados Celsius. Para la costa yucateca, se pronostica viento dominante del este-sureste, cambiando por la tarde al este-noreste, de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas ocasionales superiores a los 50 kilómetros por hora. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision. Todavía tendremos muchísimo más información, pero tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, así que les invitamos a que continúen con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. También les queremos decir que usted puede descargar la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes, donde también podrá disfrutar nuestra programación completamente en vivo o ver su programa favorito. Continuando con la información, les comentamos que de Ariana Quintal Narváez, una de las madres que interrumpieron ayer en un evento oficial de gobierno, afirmó que continuarán luchando hasta que sean devueltos sus hijos. Seguiremos en pie de lucha hasta conseguir que nuestras voces sean escuchadas por las autoridades y que nos devuelvan a nuestros hijos, afirmó Dariana Quintal Narváez, madre afectada, quien se manifestó el lunes durante la inauguración del tercer encuentro nacional de legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género. Esperemos que no tengamos que darnos a la tarea de estarnos manifestando, porque créeme, es así como que muy grato, aparte pues somos personas que tenemos también compromisos. Se nos prometió dar pronta solución, pero pues de no ser así, la lucha tiene que seguir hasta que se nos escuchen, hasta que eso nos devuelva la tranquilidad, hasta que eso nos devuelvan a nuestras familias, hasta que nos dejen y nos permitan ser mujeres normales, con una vida normal, con una vida llena de expectativas, con una vida llena de armonía. Entonces, hasta que tengamos eso que nos arrebataron, vamos a dejar de luchar. Destacó que tras reunirse con el secretario general de gobierno, Roberto Rodríguez Azaf, les prometieron dar seguimiento a estos casos y les garantizaron seguridad a ellas y a sus pequeños. Estas personas se han comprometido a dar una pronta solución a estos problemas, que nos están brindando seguridad, nos están prometiendo seguridad hacia nuestras personas, hacia nuestros hijos, revisar minuciosamente caso por caso para ver cuáles son las anomalías que hay y en base a eso poder dar un seguimiento correcto, ya sea de forma jurídica, porque es donde giramos realmente, en la parte donde somos vulnerables, es en la parte jurídica. Entonces, eso fue lo que se trató, es el acuerdo que hay. Cabe señalar que el lunes, un grupo de mujeres irrumpió durante la inauguración del Tercer Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género y encararon al gobernador Rolando Zapata Bello y al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong para denunciar anomalías en la PRODEMEFA y en la Fiscalía General del Estado. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivisión. Y mientras tanto, Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, denuncia anomalías en la Fiscalía del Estado, así como en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, denunció anomalías en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, así como en la Fiscalía General del Estado, pues las denuncias de mujeres no son atendidas por estas dependencias. Aseguró que esta agrupación cuenta con las denuncias de mujeres por sustracción de menores, sin embargo, la autoridad no ha hecho nada para fincar responsabilidades, por lo que seis de ellas acudieron a manifestarse el lunes en un evento del gobernador Rolando Zapata Bello. De enero a la fecha ya nos entrevistamos con el fiscal y no ha hecho absolutamente nada y como en ese caso tengo otros casos ahí adentro. Tenemos 22 casos de mamás que les han quitado a sus hijas. ¿Sabes por qué no están acá? Por miedo, por miedo para que ni siquiera las dejen verlos. Y pregúntame qué hace la justicia. Nada, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Instituto de Equidad de Género, sin nadie a la cabeza, por detrás en Yucatán, son las mujeres, aunque el señor gobernador sea el presidente de la Comisión de Equidad de Género de la Conago. Destacó que eligieron la inauguración del Tercer Encuentro Nacional de Legisladoras de las Comisiones para la Igualdad de Género para manifestarse y dar a conocer la falta de atención de las autoridades. Elegimos este evento para ver si así la gente ve que en Yucatán pasa algo, porque si tú ves fuera de acá, es la vanguardia en todo. Esa es la vanguardia en leyes, es la vanguardia en el sistema penal. En lo que tú quieras, Yucatán es una maravilla, porque no se denuncia, no se denuncia nada. Si tenemos un Instituto de Equidad de Género que no hace nada, pregunta, averigua quién es la titular, se fue de candidata, la fiscal se fue de candidata. Todos estos casos son desde que estaba la fiscal. Con eventos como ese fue que logramos recuperar a los hijos de Magabriela, después que hasta la abuela la metieron a la cárcel. Señaló que espera que las promesas del gobernador y el secretario general de gobierno de dar seguimiento a estos casos den resultados a la brevedad. El gobierno del estado dará seguimiento a los casos que se expusieron de estas mujeres contra la PRODEMEFA. Esto informó Roberto Rodríguez Azab, secretario de gobierno. El secretario de gobierno Roberto Rodríguez Azab aseguró que dará seguimiento a los casos de mujeres que se manifestaron este lunes durante un evento encabezado por el gobernador Rolando Zapata Bello y el secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quienes denunciaron irregularidades en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. El funcionario estatal se reunió con las mujeres que plantearon diversas peticiones al Ejecutivo estatal, por lo que dijo que cada uno de los casos ya está en proceso ante las dependencias correspondientes. Reiteró la plena disposición del gobierno estatal de mantener, como hasta ahora, una política de diálogo abierta y permanente entre la ciudadanía y las autoridades, además de garantizar el derecho a la libre manifestación. En presencia de Adelaida Salas Salazar, representante local del Observatorio Nacional Ciudadano contra el Feminicidio, Rodríguez Azab se comprometió ante las mujeres que expusieron sus peticiones que su integridad personal no será alterada, por lo que cualquier temor a represalias por parte de alguna autoridad queda plenamente descartado, así como de cualquier particular. En la reunión estuvieron presentes el fiscal general del Estado, Ariel Aldecuacuc, el director general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Yucatán, Limber Sosa Lara, el subsecretario de Gobierno y Desarrollo Político del Gobierno Estatal, Carlos Sobrino Argaez, y el director de gobierno de la SGG, Rubén Valdés Que. Con imágenes de Víctor Wicap e información de Georgina Vazelis, Notivision. Por otra parte, diputados del Partido Revolucionario Institucional manifestaron su opinión por la protesta de madres de familias que interrumpieron este evento de gobierno. Diputados del Partido Revolucionario Institucional consideraron que la manifestación que realizaron este lunes madres afectadas por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Fiscalía General del Estado durante un evento del gobierno, demuestra que hay una gran apertura por parte del Ejecutivo para que los ciudadanos puedan manifestarse libremente. La diputada Flor Díaz Castillo señaló que el gobernador Rolando Zapata Bello siempre ha estado abierta al diálogo para atender cualquier demanda de los yucatecos. Hoy entiendo que ya está solucionado el tema. Finalmente ellos con todo el derecho lo manifestaron, a lo mejor no en la mejor forma. Pero bueno, me da mucho gusto que tengamos un gobernador que siempre asuma su responsabilidad, como lo hizo ayer, tomando la palabra y diciéndoles que las atendía. Y hoy vemos que ya está resuelto ese problema. Por su parte, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Eria Jiménez, se manifestó respetuoso de las manifestaciones de este grupo de madres afectadas y confía en que el gobernador atenderá a sus demandas. El respeto a las opiniones y que en un marco de respeto y en un marco de respeto al marco de derecho, pues también se resuelven las controversias. Con imágenes de Víctor Wicap e información de Georgina Vazelis, Notivisión. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso y para todos aquellos que les gusta tener la información de primera mano de lo que acontece en la península, les invitamos a visitar nuestro periódico virtual, www.noticiascanaldies.com. Continuando con la información, les comentamos que Flor Díaz Castillos, diputada del PRI, calificó la administración del alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, como deficiente. Servicios públicos deficientes, derroche del gasto público durante sus viajes al extranjero, así como tráfico de influencias, son algunas de las irregularidades que se han presentado durante la gestión del alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, afirmó la diputada del PRI, Flor Díaz Castillo. Lo hizo con sus amigos, dejando pasar una oportunidad tan importante como es la que le otorga a la ciudadanía meridiana de hacer un buen trabajo. Está visto que aquí, con el trabajo que ha hecho Renan Barrera, se le hizo muy fácil hablar de este tema, criticando a administraciones anteriores, pero finalmente pudimos ver que no pudo ir con el paquete. Indicó que las comisarías de Mérida se encuentran en un total abandono por parte de la comuna, así como los parques de la ciudad que se encuentran en pésimo estado. La ciudadanía, el tema de los servicios públicos siempre lo antepone, y pues pudimos ver, digo, muchos parques desatendidos, en la época que me tocó ser regidora, se contrató a externos para atender a los parques y eso permitió que estuvieran en buenas condiciones. Hoy, por hoy, los parques están muy desatendidos. Comentó que en esta administración ha incrementado el ambulantaje, tema en el que se ha visto rebasado el ayuntamiento. Para que esta gente tenga un espacio propio, digno para hacer su trabajo, y que finalmente no perjudicarlos en la economía de estas entidades. Confía en que la nueva administración mejore los servicios públicos que tanto requieren los ciudadanos. Con imágenes de Víctor Wicap e información de Georgina Vazelis, Notivisión. En otra información, les comento que en Ciudad Cauquel hay varias deficiencias en varios servicios públicos, por lo cual vecinos de estos fraccionamientos piden a las autoridades resolver estos problemas. alumbrado público, vigilancia policiaca, áreas verdes y transporte público son las principales necesidades de vecinos de Ciudad Cauquel, según dijeron en un sondeo realizado por Notivisión. Indicaron que luego del reciente accidente donde perdió la vida una mujer que iba con su esposo en un triciclo, es necesario que se refuerce la presencia policiaca en el lugar. Pues lo que es la vialidad, ¿no? La vialidad, alumbrado, la seguridad, inclusive pues la desgracia que pasó es pariente mía, la que falleció, entonces este, no muy, bueno, es cercana, pero a la vez no estuvimos cerca, pero pues es de sangre. Y la verdad estamos concernados todos aquí en Cauquel con respecto a eso, la seguridad, por ejemplo, acá, si te fijas no hay ni un, ni una, ni un camión de, bueno, una camioneta de la policía ni nada que pues resguarde la seguridad de ellos, de los niños y todo, el alumbrado. Pues más este, el alumbrado público hay demasiadas quejas de eso, que se quedan las calles sin alumbrado. La seguridad, pues dos que tres, dos que tres, la seguridad, de repente sí se desata la ola de robos, pero hay veces que está calmado, pero pues ya es igual, rondines hay, es nada más buscarle la hora en que los delincuentes entran a casa, siempre es esta hora, temprano, y es la hora donde casi no hay rondines. Antes que nada el transporte, porque sí es muy difícil poder salir de aquí cuando queremos ir a Médida, es muy difícil salir, y el transporte se tarda mucho en pasar. Pues son muchas, primero áreas verdes, donde puedan los niños jugar, porque está el deportivo de Cauquel, que sí es muy bueno, pero para nosotros nos queda muy, muy lejos, necesitamos dos camiones para llegar hasta allá, y pues se pierde tiempo, y el chiste es que ellos puedan andar en bici, jugar basquetbol, hay varias áreas que no sé para qué sean, pero que podrían utilizarse para parques y para áreas recreativas en ese aspecto. Con imágenes de Francisco Baeza, información de Delia Llanes, Notivisión. Cambiando de tema, les comentamos que el reciente nacimiento de la cebra y la jirafa de los zoológicos del Centenario, y Ani Maya, dio la oportunidad a que niños y niñas participaran para poderles darles su nombre. Esta es la información. Eclipse Chihuacal son los nombres de una cebra y una jirafa que nacieron recientemente en los zoológicos del Centenario y Ani Maya, respectivamente. María González Prieto, directora del DIF de Mérida, informó que los nombres fueron elegidos en días pasados a través de un concurso en el que participaron 40 niños. José Ulises Contreras Gómez fue el nombre de la cebrita Eclipse y Daniela Lozano Maldonado con el nombre de Chihuacal a la jirafa. Y pues esperamos que tengamos muchos más convocatorias como esta, ya que se están generando ahorita muchas crías de animalitos aquí, tanto en Ani Maya como en el Centenario. La funcionaria informó que Chihuacal en Maya significa cuello largo y elegante, y los ganadores del concurso recibieron una bicicleta. González Prieto señaló que tuvieron una buena respuesta por parte de los niños, pues propusieron muchos nombres ingeniosos para ambas crías. Hubieron nombres muy, muy bonitos, nombres muy originales, y recordando que el Consejo Infantil Municipal fue el que eligió a los nombres ganadores. Luego de la entrega de premios y reconocimientos, se puso una placa con el nombre de la jirafa en el lugar donde se encuentra esta cría. Con imágenes de Francisco Baez e información de Liliana Hernández, Notivisión. Y a continuación veremos cuál es la condición de los animales que se recuperaron hace poco, los cuales en este momento se encontraban en condiciones deplorables. Veamos cómo están ahora. Los animales que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente que quedaron bajo resguardo del Ayuntamiento de Mérida en el zoológico en Maya se encuentran en franca recuperación, informó Ibe Rodríguez Castillo, jefe de ese parque. El funcionario informó que se trata de 17 animales, de los cuales 6 son tigres, 4 camellos, 3 dromedarios y 6 papiones. En el caso de los primates, se procedió precisamente a la contención física y química para valorarlos, para quitarles en este caso el collar que traían. Se les dio ya un baño, en este caso inclusive contra ectoparásitos. Se les aplicaron ya desparasitantes, se les suministraron ya vitaminas. Y están los ejemplares, se puede decir, ya en su espacio, comiendo ya de manera adecuada. Y el macho se tuvo que separar nada más, que era el macho dominante, el cual tenía mucha dominancia sobre las crías. Y lo que no les permitía el hecho mismo de que comieran. Se le tuvo que separar al macho, el macho está en perfectas condiciones también, se le contuvo. Y esperando que nuevamente recuperen su peso y su condición. En el caso de los camellos y dromedarios, informó que se les ha tenido que separar para evitar agresiones entre ellos y actualmente están recibiendo la dieta adecuada para su recuperación. Rodríguez Castillo informó que por el momento no se sabe si los animales seguirán bajo el resguardo de la comuna o su recuperación. No sabemos, el proceso en este caso lo determina la autoridad, en este caso Profepa. Hay un interés, hay una plática que se tiene con la autoridad precisamente de cuál puede ser en su momento el interés como ayuntamiento. En este caso el zoológico poder recibir y dejarlos en carácter, ya sea puede ser de manera definitiva, pero está todavía en ese proceso. Y bueno, hay un compromiso nada más de restablecerlos. Y bueno, la autoridad ya en su momento emitirá ya un resultado. Agregó que el ayuntamiento es quien se está haciendo cargo de los gastos de los animales. Con imágenes de Francisco Baeza, información de Liliana Hernández, Notivisión. Da gusto ver que estos animales se están recuperando, pero vámonos a hacer unos comerciales y después regresamos con más información. Ya estamos de regreso, vámonos con más información. Les comentamos que Rosa María Sánchez, presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán, informó cuál es la expectativa que tienen para este periodo vacacional. Agencias de viajes en la entidad esperan buenos resultados en las vacaciones de verano, incrementándose hasta en un 35% las solicitudes de vacacionales, informó Rosa María Sánchez Cordero, presidenta de la Asociación de Agencias Promotoras de Turismo de Yucatán. Las ventas están bien, están siendo casi todas de última hora, entonces esperemos que esto sí se incremente. Sí, la compra de paquetes, repito, de Cancún y Riviera se incrementa, normalmente incrementa, ¿qué quieres?, de todo el año, y en este verano incrementa de última hora un 30, un 35%. Destacó que para llegar a dicha meta, realizaron una caravana de capacitación para agencias de viajes minoristas en Guadalajara, Monterrey y al Distrito Federal. Las expectativas o las esperanzas las tenemos pues muy altas, acabamos, bueno, hace un mes más o menos, estuvimos haciendo una caravana de capacitación para agencias de viajes minoristas en el DF, Guadalajara y Monterrey, y pues obviamente capacitando no solo a minoristas, sino también haciendo convenio con operadores de esos mismos lugares que vienen hacia acá, obviamente no solo es lo que es Yucatán, sino hay que amarrar un poquito lo que es el sur sureste, ¿no? Con imágenes de Adrán Castillo, Merle y Gómez, Notivision. Cambiando de información, les comentamos que la vivienda vertical será una opción que implementará el eBay, esto informó César Escobedo May, director de este instituto. El director del Instituto de Vivienda del Estado, César Escobedo May, informó que los constructores le están apostando a la vivienda económica en vertical, pues la ciudad ya cuenta con un fraccionamiento de este tipo y otro en humán. Sí, miren, acá hay dos fraccionamientos, está el fraccionamiento de San Marcos y el fraccionamiento piedra de agua, uno se encuentra en el periférico sur de la ciudad de Meria y el otro es en la parte norte entrando a Meria, pero pertenece al municipio de Humán. Destacó que este programa es impulsado por el gobierno federal a fin de redimensionar y aprovechar los espacios disponibles para las acciones de vivienda. Eso es un programa que el gobierno federal impulsa de manera muy decidida para que aprovechemos el suelo y se hagan las viviendas, ya que la tierra es un recurso no renovable y se va acabando y cada día van quedando menos espacios públicos y para que la gente viva más condensada. Por último comentó que el eBay está trabajando en coordinación con el sector de la construcción a fin de impulsar más fraccionamientos en vertical. Con imágenes de Adrián Castillo, Merli Gómez, Notivision. Cambiando de tema, les informamos que maestros yucatecos serán evaluados el próximo 11 de julio. Esto informó Wilberg Chi Góngora, delegado de la Secretaría de Educación. El delegado de Wilberg Chi Góngora informó que a partir del sábado 11 de julio se aplicará la prueba docente de permanencia. El funcionario indicó que pese a las protestas que realizaron maestros en contra de dicha prueba, los docentes tienen que ser evaluados con el fin de que los mejores calificados puedan seguir con la responsabilidad de impartir clases. Esa es la que estamos impugnando. Esa va a ser la próxima semana. La próxima semana. Y la Secretaría de Educación del Estado ha estado dando unos cursos de actualización, de revisión de los contenidos y de las capacidades y todo lo que se tiene que tener actualizado el maestro para que no tenga tropiezos. Sábado y domingo próximos y todo el transcurso de la semana en grupos que ya están debidamente convocados. Destacó que la próxima semana se llevarán a cabo las evaluaciones y se espera que cerca de 5.000 maestros de primaria, secundaria y preparatoria de Yucatán participen en este proceso. Chigongoro enfatizó que todo lo que tenga que ver con los resultados de la evaluación de permanencia serán transparentes. Todo está transparente y se meten a internet y ahí están. Ceneval es el que aplica. Es el que aplica y pues tiene una metodología de calificación. Con respecto a las protestas de los maestros, quienes temen ser despedidos y no pasan la prueba, afirmó que el objetivo no es cesarlos, más bien buscarán evaluarlos para que los mejores continúen en las aulas. Es más cosa de revisar la normatividad y lo que dice la ley del servicio profesional docente. No se trata de irse en contra de los derechos de nadie. Esto no es para cesar a los maestros. Al contrario, es para evaluarlos, para ver que los mejores sean los que tengan esta responsabilidad. A continuación les tenemos la información de algunas reformas que se han aprobado durante la legislatura. Esto informó el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Luis Edia Jiménez. La reforma educativa, la fiscal, en materia de derechos humanos, de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ley de medidas cautelares del proceso penal, la ley de instituciones y procedimientos electorales, así como la ley de partidos políticos, son algunas reformas que se han aprobado durante la sextuagésima legislatura, señaló el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Edia Jiménez. El legislador local comentó que entre las más importantes que se han aprobado se encuentran la reforma educativa y la energética. Me parece que son las dos más trascendentes que en el ámbito nacional y local han impactado. Y indicó que a esta legislatura le quedan tres sesiones ordinarias para desahogar los temas y cumplir con la norma para iniciar el proceso de entrega-recepción. Ya en las próximas semanas ya estaremos en un nuevo edificio, pero amerita también un trámite normativo para poder hacer el traslado de este. Con imágenes de Víctor Bicap y Urgina Vazelis, Notivision. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa comercial. Gracias por continuar con nosotros. Continuamos con la información. Les comentamos que el diputado priista Pedro Oxtec Conrado, secretario general de la CROC en Yucatán, habló sobre las acciones que ponen en riesgo a los trabajadores, como es el caso de mal uso de los Afores. La inversión de los fondos para el retiro de los trabajadores en proyectos de infraestructura y energía no es de beneficio y por el contrario pone en riesgo el futuro de la clase obrera, aseguró el diputado priista Pedro Oxtec Conrado, secretario general de la CROC en Yucatán. El líder sindical descalificó esta acción y llamó mentirosos a las administradoras de fondos para el retiro, quienes han señalado la posibilidad de que sean los ahorradores mexicanos los que se hagan dueños de esta nueva infraestructura energética que se habrá de construir en el país en los próximos años. Son unos mentirosos. No puede ser eso porque si entran los bancos a manejar nuestras Afores, pues ya sabemos que los bancos son usureros y si le prestan dinero al trabajador y no lo devuelven, lo empiezan a emplazar, lo empiezan ya y si tienen alguna propiedad se las quitan. Entonces no podemos estar de acuerdo con eso. Esto en la reglamentación está claramente de que no puede arriesgarse nuestro retiro porque hemos visto cómo ha habido minusvalías que son millones de pesos. Entonces el espíritu de la Afores para que reforcemos nuestras cuentas individuales en las inversiones que se hacen para que cuando tengamos el retiro, pues tengamos los 10 años programados de vida que debemos de tener después de la pensión, después de nuestro retiro del trabajo, disfrutar esa pensión por 10 años y no lo vamos a tener. Aseguró que no permitirán, como en otras ocasiones se ha hecho, que los ahorros de los trabajadores mexicanos sean mal utilizados y se pierda algo por lo que han trabajado por muchos años. No se debe invertir en productos de alto riesgo. Sin embargo, no nos han hecho caso y en las Afores tenemos ya más de 2 billones de pesos que con los problemas económicos que tiene este país, pues todos están detrás. Y eso es lo que nos enoja a los trabajadores definitivamente. No tienen por qué meterse con nuestras pensiones porque si no va a ser un fracaso total como lo fue en otros países que experimentaron que fue todo muy bonito al principio y luego se les derrumbó el programa pensionario. Y aparentemente es lo que puede suceder en México porque a nosotros no se nos va de la mente, ¿verdad? Los 20 mil millones de pesos que tocaron de nuestros fondos de ahorro por el expresidente Vicente Fox y se dispuso de esos 20 mil millones en lugar de dejarlos en las cuentas individuales de los trabajadores. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitilaco, Notivision. Cambiando de tema, les comentamos que el consumo de marihuana en la entidad sigue en aumento, lo cual ha colocado a Yucatán entre uno de los 25 lugares en todo el país. Yucatán se encuentra entre los 25 estados en donde el consumo de marihuana está por encima del consumo de tabaco y alcohol, indicó el director del Centro de Integración Juvenil de Mérida, Víctor Roa Muñoz. Señaló que la demanda del servicio en el Centro de Integración Juvenil se ha dado en el mes de registro de 25 nuevos casos, excepto en marzo, cuando se tuvieron 50 nuevos casos. Ante esto, estamos implementando una nueva propuesta preventiva donde estamos organizando foros juveniles denominados marihuana, hablemos entre jóvenes, donde abrimos espacios de análisis, de reflexión, de debate en torno a los riesgos y daños de la marihuana a corto, mediano y largo plazo, donde los adolescentes y jóvenes tienen una actividad protagónica en estos eventos. Y esto también nos está permitiendo detectar casos incipientes de consumo de marihuana y donde estamos llevando unos talleres de orientación denominados marihuana bajo la lupa. Y bueno, con eso estamos atendiendo este problema. Roa Muñoz mencionó que dichos foros juveniles se realizan mensualmente y hasta el momento se han llevado a cabo cinco. Lo hemos llevado a cabo en el Conalep Mérida 1, en la Escuela Secundaria 103, en la Escuela Secundaria 59, en el Colegio de Bachilleres y en el Centro Educativo Rodríguez Tamayo, aquí específicamente con estudiantes de la licenciatura en enfermería. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitila Co, Notivision. Basando información del interior del Estado, les comentamos que un accidente poco común se dio en Tisimín en donde una camioneta sin conductor dio un buen susto al dueño de un 4K. Vaya sorpresa se llevó la propietaria de un automóvil tipo 4K cuando su vehículo fue colisionado por una camioneta sin conductor. De acuerdo con el reporte, el percance poco usual ocurrió en la calle 51 por 50 y 52 a unos metros del Palacio Municipal, cuando la señora Alina Yepes, dueña del 4K, se encontraba en el interior de un local cuando escuchó un ruido. Al salir de la calle, se percató que su automóvil había sido impactado por una camioneta color blanca, la cual, según testigos de lo ocurrido, avanzó hasta ese lugar sin conductor. Media hora después del accidente, dos personas arribaron al lugar y manifestaron ser los responsables de la camioneta tipo Ford Lobo, la cual, según mencionaron, la dejaron estacionada frente al Palacio, pero todo parece indicar que no le pusieron el freno. Y esto provocó que, al estar en una zona inclinada de la calle, se empezó a resbalar hasta recorrer aproximadamente 80 metros, cruzar la calle e impactarse con la parte trasera del 4K. Ambas partes llegaron a un acuerdo para remediar los daños. Con imágenes e información de Alejandro Ocho, Notivision. Bueno, pues estas son cosas que suceden por falta de precaución. Y bueno, a continuación les tenemos la información de los detalles de lo que está ocurriendo con los leones de Yucatán. Vamos a verlo. Después de cumplir su penúltima gira por el norte del país, con marca de tres ganados y tres perdidos, los leones de Yucatán buscarán seguir manteniéndose como líderes de la zona sur, cuando reciban a partir de este martes a los Olmecas de Tabasco en el Parque Cuculcanálamo. Yucatán sigue con su gran paso en la temporada, combinando efectivamente picheo abridor y relevo, combateo a la hora oportuna. Esta fórmula ha dado resultados favorables, por lo que intentarán sumar el mayor número de triunfos posibles para seguirse manteniendo en los primeros planos. Las fieras siguen figurando entre las cinco mejores ofensivas de toda la liga mexicana de béisbol, con un porcentaje colectivo de .292, habiendo fabricado 421 carreras, gracias a 792 imparables de los cuales 231 han sido extravases y 65 cuadrangulares. Los melenudos más encendidos con el madero en los últimos cinco juegos son Ricardo Serrano, Kevin Flores y Jaime Pedrosa. Por si fuera poco, los selváticos cuentan con Jesús Cacao Valdés, quien está en el top 10 del bateo y es su líder de carreras producidas con 70, así como el máximo anotador de la liga mexicana de béisbol, Corey Wimberley, quien ya pisó 61 veces el plato. En cuanto al picheo, los Leones son el tercer mejor equipo colectivamente, registran una efectividad de 4.03. Los abridores han respondido para ser piezas fundamentales del gran paso del equipo. Además, las adiciones de Julián Arballo, Demetrio Gutiérrez, Héctor Navarro y Johan Ernegrin le han dado solvencia al cuerpo de relevistas. Los Olmecas están ubicados en el tercer puesto a cinco juegos y medio de los selváticos, a quienes ya le ganaron la serie 2-1 en su casa. Cuentan con un line-up muy bien balanceado. La parte medulada por Pedro Díaz, Rubén Rivera y Karim García, quienes le han dado solvencia a la producción de carreras. Tabasco también posee un importante staff de picheo que los ha puesto en el cuarto lugar entre los 16 equipos de todo el circuito, mientras que figuran como la novena mejor ofensiva. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Domitílaco, Notivision. Esta ha sido la información más sobresaliente acontecida hasta el momento, pero si usted requiere de mayor información, le invitamos a que nos visite en nuestro periódico virtual www.noticiascanaldies.com o de igual manera en nuestro portal www.noticiascanaldies.com donde también podrá disfrutar completamente en vivo de nuestra programación o descargar la aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes buscándola como Canal 10. Bueno, pues yo me despido de ustedes, una servidora Ivette Carrera. Les agradezco su atención a este espacio y los invito a que continúen con nosotros con la información más sobresaliente de lo que acontece en Quintana Roo con nuestro compañero Pedro Mar. Que tenga muy buenas noches. Gracias por ver el video.